Amigos buenos días, buenas tardes, como están toditos, toditos, se viene una nena en camino, se viene una bebé en camino, se viene una nena en camino, fíjense que tenemos sorpresa para el público, una nena. Debido a los comentarios que dicen, Rebeca está embarazada, fíjense que sí, y hoy sí se viene la nena, fíjense que sí, vamos a llevar de una vez, ya está la pañalera, tenemos la pañalera, miren, vamos a echar trajecitos, vean, trajecitos, venimos a comprarle una pequeña mudadita al Jordi también, y de paso nos vamos a llevar este regalo, ¿Y cuál color es que te agrada, Rebeca? Siento que todos, a mí, en lo personal, este, este, ajá, y aunque todos están bonitos, sí, todos están bien chiquitos, ¿ya? ¿Des traes un bodi, miren? Ajá, yo estaba viendo, trae como cinco en uno, ¿verdad? ¿Des de siete piezas? ¿Siete piezas? Ajá, ajá, está bien, ¿y el verde? ¿Dónde llevamos esto todo? Sí, pues. Hola María. ¿Es de mujer esa también, no? Sí, es de mujer. O universal, prácticamente. Vamos a ver dos, dos mudadas, porque tal vez va a ser gorda o delgada, no sabemos. Es cierto. Sí, va a engordar mucho. Son mudaditos que lo dejan rápido, pero por lo menos lo ocupan, va. Sí, y amarradores. Porque va que cuando un niñito está chiquito, normalmente un par de días y ya, ¿por qué estiran tan rápido? Sí, sí, los niñitos rapidito, mirá, y el niñito rapidito creció. ¿Y ya cómo está ahorita, mi gran hombra? Ya, mi gran muchacho, mira, está bonita. Ajá, miren. A ver. El detalle de esto es que se va a llevar unas mudadas. Vamos a preparar ropa. Sí. Para ver qué tan... Cierto es. Qué tan cierto nos mintieron. Ajá. Ajá. Porque nos querían. Esta. ¿Esa es la ropa? Sí. Puchica Yolani. ¿Sabes por qué tardé un minuto? ¿Por qué? Tardé bastante, un minuto. ¿Por qué? Porque lo hice así, ¿ve? Lo metí otra vez. Hacelo así, ¿ve? Así. Voy a ver cuánto más o menos medís vos. O sea que vos Jordi casi medí las dos cuartas. Jordi mide esto. Uno. Y dos. ¿Y todo ya el gas, eh? Mentira. No has adelgazado nada, mi amor. Ya. Pero mire. Mira, me quedó este. Ajá. Vaya, adelgacé. Va, ¿qué número es este, pues? Este es como número... Huela. ¿Sabes qué número es? ¿Este qué número es de pantalón? 28. Imagínate tener la cintura. ¿Vuelta? Para la cara. De nuca. Ya estoy seco más aquí. No, estás gordito, mi amor. Pero así oígase un poquito. Pero así estás bien. ¿Va? Sí. Miren. Tenemos toda la ropa. Papá, voy a comprar agua pura. ¿Va? ¿Va? Voy a comprar algo. Pero ya no cargo que sale. Ah, bien. Aquí. Entonces, ¿qué? Vas a llenar la morraletilla. Sí. De pura cosita. Ay, Dios. Hasta una camiseta. ¿Puede? Y como aquí hay calor, va. O sea, siempre hay calor. No impide casi nada. ¿De qué cance te llevamos? Hay de dos clases. Y ese es un ramillete. ¿Cinco pares? ¿Seis? Dos. ¿Doce? Ah, o sea que dos van aquí en cada. ¡Hala! Hay de estas y hay de estas. Hay tantiate. ¿Y ese van de estas? Papá, yo quiero esos que le hacen así y salen tres balcos. Loco. ¿Cuál es? Ah, esos que salen como una jaleita, va. Ajá. ¿Y esos qué valen? A cinco cada uno. ¿Y qué valen? Tres. No mucho billete. Mucho billete. Dos. ¡Ay! Cabalito. Ya son frescos de lana en lo que es el algodón. Sí, pues. Y en cuenta toca la tela al algodón. Bien rica. Pero la lana es caliente. Puro huevito, va. Puro color de huevito. Esencialmente para beber. Ay, eso está precioso. Y es revestible. Yo soy amante de... Pero le vas a mezclar o vas a llevar una sola, un solo color. No, vamos a mezclarle. Ay, qué chula, ve la voz. Que licor. Puro color meloncito. Huele. Está bonito acá. Está bien. Eso sí no es de mi agrado, esta. El color. Ajá. Es la misma historia, ¿no? El mismo material. Ajá. Lo mismo, eh. Ah, sí. Está bonita. Pero, ¿cuál te vas a llevar? Esta, digo yo. No, yo amante del amarillo, pero por hoy en rosas. Y como es mujercita va. Sí, es nena. Sí, pues. Miren que... Venme... Estamos tratando con esto. No, cuatro paras. Este... La verdad de que... No, no, de esta. Esta es una pequeña sorpresa para todo el público. Es que no lo sepa. Ay. ¿Tú es que llevas? Que veas que a la buñe andando. Esperame. Ay, Dios. Chiquito. Solo vas a llevar por unidad, no vas a llevar el paquetillo. Nos llevamos el paquete. Pues a ver qué vale el paquete acá, Més. Una docena. Sesenta la docena. Ah, sesenta. Yo y que cinco te digo. Cinco cada... Cinco cada parito. Ay, Dios. Yo cincuenta cada calceta. Ah, la. Oye, deme, deme el paquete. Es que esas cosas yo no sé, pero se pierden. Sí, como eso le va a seguir quedando. Pero no me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra. Ah, ya viste. Hoy sí salió. Pero era azul y tendría que salir azul. No, porque una cosa es el color del micrófonito ese y otra cosa es la jalea que trae adentro. Y con el Jordi solo eso, la playera no. Espera, mejor lo voy a salir de esto. Yo les digo que el Jordi tiene... Tiene, mira, mirar. Está fuerte, va. Está fuerte. Ácido. Quiero probar. No, mentira. Está rico. Ah, porque huele a los ojitos. Entonces, ¿qué? ¿Llevaste gorro también? ¿Ah? ¿Llevaste gorro? Sí. Huele. Porque esos son de los que tiran y que caben bien a la cabeza. Miren, de todo viene a comprar ahorita la red porque se va a preparar. De una. Se va a preparar para la sorpresa. Se va a preparar de una. Ya ves, para esta vida. Ajá. Ese es el otro pantalón que nos vamos a llevar. Doblélo, por favor. ¿Cómo? Y llevo los amarradorcitos. Ah, también. Chiquititos. Sí, también. ¿Eso los puedes hacer, papá? Sí, yo le hice a Yedito. Solo que como este es de fábrica, ni tanto bien, ni tan despitado viene. Ajá. Entonces ahora sí ya quedó la, 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 la pañalera, ¿o no? Sí, ahorita. Oh, están haciendo las ventas ahí, miren. Aquí hay de, siempre venimos aquí con el muchacho. Mientras Jordi está dándole con el dulce. ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a llevar al Yared? Sí, un poquito de alcohol. Sí. Ahí en mi otro canzonete, una cajita de foco, ¿eh? ¿Me empiezas de qué? De que de ser, tengo las cosas. No, con la playera no, con las manos, que con la playera es blanca. ¿La S y? Así, así. O sea que adentro va la, el mero, la mera maletilla. Ya no va a ser esta, va a ser esta. Jajaja, pa' la cava. De veras. Ay, ten pendiente al video, hay una sorpresa. Fíjense que, sigan todos los videos, todos, todos. Y se van a dar cuenta, hasta que lleguen los nueve meses. Hasta que lleguen los nueve meses. Sí, ya casi. Lusita, sacacita. Estos trajes como me gustaron, cuando lleguito nació no había. Ahorita sí porque había para varones. Y están bien bonitos, mirá. El boni, como me gusta. Está bien calidad, va. Ah, gracias. Ajá, ajá, pa'. ¿Le quedan, le quedan esas? Sí. Puro oro. Nos era muy chiquita la niña. ¿Es para dos años? Para dos años. Ajá. ¿Cómo le quedan, van creciendo? No, yo diría que sí le queda muy grande el vestido, ¿no? No, ah. Pues a veces sí. ¿Verdad? A veces sí queda como que un poquito muy grande, pero vos sabes que va creciendo. Ya va creciendo. Me gusta, está por la flor. Sí, está bonito. Y trae chalequito. Chalequito se le puede quitar. Ajá. O puede ir directo. Ajá. Puede ir directo. ¿Y va a utilizar solo así o con el calentito de la flor? Y con fila. Sí. A ese. A ese. Por el colorcito de ella también es mejor aquel. Este va. Sí. Porque es que fuera blanquita o blanquita y sí. ¿Le va a este? Cualquiera. Ah, una niña todo le va. Cualquiera le va, pero como quiera va. El vestido, bien claro. Ah. Está bonito. ¿Trae su forro por dentro? Sí, trae forro por dentro. Ajá. Como ella delgadita. Y aquí atrás trae cintilla para que le vayan apretando las cinturitas. Ajá. Ah, todo sirve. Entonces, ¿te vas a llevar? Sí, ese vestido lo vamos a llevar. Para cuando crezca. Ajá. Ja, 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 ja. Ya verón. ¿Qué cosas? Ah. Ahí está. Hay varios, varios vestidos y colores. Hay varios vestidos. ¿Venienes? Está este. Este sí se mira como que no muy... ¿Esto cuál? Este. Este, ¿ve? Ah. Este está bonito por las flores. Órale. A mí me encanta la flor. Está bien. Vamos a dejar esto por acá, amigos. Cuídense bastante. Todos, todos, todos. Dios les bendiga mucho. Andamos un día de compras aquí con mi esposa. Ahí vamos a dar un pedacito. Vamos a ver qué más podemos hacer cuando hagamos... Ajá, lleguemos a la casa. Vamos a terminar con esto. Y nos vemos hasta en una próxima. See you. Chau.